Irán prueba una serie de misiles capaces de llegar a Israel y a las bases estadounidenses del Golfo. Los guardianes de la revolución comenzaron ayer unas maniobras militares que acabarán el miércoles y que tienen como objetivo enviar un mensaje a los países que intenten amenazar a Irán. El portavoz del ministro de Exteriores considera que la defensa nacional aportará estabilidad a la región. Ustedes lo saben muy bien. Cuando un país está totalmente preparado para defender su territorio, eso contribuye a la estabilidad y a la seguridad global. Algunos de los misiles tienen un alcance de 2.000 metros suficiente para atacar a Israel y las bases estadounidenses situadas en el Golfo. Por otro lado, el Parlamento iraní ha redactado una proposición de ley que cierra el Estrecho de Hormuz a los petroleros con destino a países que han aprobado sanciones contra Teherán. Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la zona para impedir que Irán pueda cumplir esa amenaza. Para apaciguar la tensión, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Alemania se han reunido hoy con Irán en Estambul.